Compadre Antony Barra, ahora si me encuentro como una letra dentro de un cursigrama Dice Chalequín, el padre de Arauquino, yo no se, yo no se Me encuentro entre dos hogares y ya no se que hacer Porque tengo dos mujeres que me van a enloquecer La una es noventa, sesenta, los demás lo saben todo La otra medida perfecta, y ahora como hago yo Me encuentro entre dos hogares y ya no se que hacer Porque tengo dos mujeres que me van a enloquecer La una es noventa, sesenta, los demás lo saben todo La otra medida perfecta, y ahora como hago yo Por estar de mujeriego, ahora me encuentro entrenado Porque ya las dos las quiero, me tienen enamorado Cuando tarde a casa llego, comienza la discusión Permete poner la otra, quizás te atiende el mejor Y es verdad, y es verdad, que gran sorpresa me llevé Yo no creí en el amor, doblemente me enamoré Y es verdad, y es verdad, que gran sorpresa me llevé Yo no creí en el amor, doblemente me enamoré Y es verdad, que gran sorpresa me llevé Oye, dale un RISP-PLAY Por estar de mujeriego, ahora me encuentro enredado Porque si a las dos las quiero, me tienen enamorado Por estar de mujeriego, ahora me encuentro enredado Porque si a las dos las quiero, me tienen enamorado Hay mujeres de mi vida, sin ustedes lo que sería De seguro moriría, de seguro moriría Hay mujeres de mi vida, sin ustedes lo que sería De seguro moriría, de seguro moriría